Hola amiguitos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, como ya vieron en el título, les traigo otro story time. Y una vez más, está aquí mi mejor amiga, Ana. ¡Hola gente! Bueno, la última y primera vez que la vieron aquí, aquí contamos una historia, que espero que hayan oído, de cómo ataqué salvajemente a una amiga. Que les voy a dejar por aquí en una esquinita la etiqueta, por si no lo han visto, es un chisme muy digno de escuchar. Muy interesante, no se lo pueden perder, de verdad. Y también pasando, bueno, cuando lleguen a este video también lo mencionaré, cómo un tipo me besó de la nada. Que me hubiera gustado que Ana contara esa historia conmigo, porque también hubiera estado muy interesante. También se los voy a dejar aquí arriba. La historia que nos amerita el día de hoy es cómo asaltamos la bodega de objetos perdidos en nuestra prepa Patito 1. Estábamos en una misión de rescate. Un día dejé mi preciosa, preciosa, preciosa carpeta. Dejé lo quite. Dejé lo quite. En el banco. Fuera de Puc. Ya no me acuerdo. Era uno de esos dos. Deja, era de monitos. Me encantan las cosas súper cute. Entonces, dejé mi carpeta en el banco. Y como nosotros teníamos actividades después de clases, pues todavía ese mismo día yo había tenido chance de darme cuenta que no llevara mi carpeta conmigo. Pero no. Fui al salón a buscarla y resulta que pues no, nadie la tenía, no estaba. Y pues ya, ni modo. Decidí que íbamos a hacer una misión y vamos a buscarla por cielo, mar y tierra, a ver si la encontrábamos. Y así terminamos en objetos perdidos. No sin antes que después, mucho tiempo después, antes de la historia que ya les habíamos contado. Panchita nos confesó que los de su salón y ella habían aventado esa carpeta a la parte de arriba del techo. Por suerte, para ese entonces, Panchita ya era mi amiga. Si no, creo que tal vez estaríamos contando otra historia de una tragedia sobre alguien lanzándose encima de otro alguien y desgreñándola. Pero bueno. Bueno. Bueno, el punto importante aquí, por lo cual esta historia es tan divertida, es que no nos dejaban entrar objetos perdidos, chicos. O sea, nos decían, ¿qué perdiste? Descríbeme lo tanto el cual. Ah, no, pues no está. Pero o sea, ni iban a buscarlo. Había todo un cuarto. Y pues no nos dejaban ir a ver si la cosa perdida estaba ahí. Acabando el semestre, iban a quemar esas cosas. Porque aparentemente eran unos piromaniacos. Normal. Bueno, para esto tenemos a nuestro grupito. Que bien llamado, nosotros le decíamos, el grupo de los elitistas. Conformado por nuestro amigo Alexis. Que es médico como yo. Conformado por nuestra amiga Samantha. Que no es médico como tú. Pero que es fotógrafa. Bueno, Wendy. Y ya. Nosotras dos. Éramos cinco. Entonces hicimos nuestro maquiavélico plan. Para esto, aquí, como pan de Dios y zen que me verán, soy una mente perversa y malévola. Doy fe de eso también. Y dije, bueno, pues si no nos dejan entrar por la buena, vamos a entrar por la mala. Claro, porque lo más importante era recuperar mi carpeta. Recuerden, esto es una misión. Bueno, el punto es que el salón donde está Objetos Perdidos, el cuarto, estaba dentro de dirección. Y aparte de dentro de dirección, estaba enfrente del psicólogo. Así que no había... No, pero no era dirección. O sea, es el edificio donde está la dirección. Pero más bien era... Como una alita aparte. Ajá, sí, sí. Pero es dentro del administrativo. Sí, dentro de... Más bien eso. Dentro del edificio administrativo. Pero en la parte donde estaba el psicólogo y también el doctor. O sea, con quién ibas cuando te sentías mal, de la presión y todo eso. Yo todos los días. Exactamente. Bueno. Bueno, para esto el problema era ese. Es que enfrente de ese cuarto estaba el del psicólogo. Enfrente. O sea, no podías pasar por ahí sin que el psicólogo te viera. Es correcto. Entonces planeamos que nuestro amigo Alexis fingiera un ataque de algo, de depresión o no sé. ¿Tú qué te acuerdas mejor? No me acuerdo si un ataque de depresión o de ansiedad. El punto es que entre Ana y yo lo llevamos al psicólogo y el tipo iba llorando como Magdalena. O sea... Excelente actor. Excelente actor para contrato. Pero o sea, llorando así y el psicólogo viendo así como que sacado de onda. Sí, sí, pásale, pásale. Y no, hasta la fecha no sé qué le dijo Alexis, pero seguramente una historia bastante creíble. Seguramente. Bueno, el punto es que ya cuando lo teníamos entretenido, entramos, Samantha, Ana, Gwen se quedó afuera, ¿no? Sí, y creo que se colocó nosotros este Andrés. Ah, y otro amigo que se llama Andrés, entramos al cuartito. Bueno, el punto es que ya entramos y no les mentimos, estaba lleno de todo lo que se puedan encontrar en una escuela. Libros, cuadernos, tenis, mochilas, chamarras, coloreras, todo. Sí, todo lo que quise, todo excepto mi carpeta. Y sí, ya pues nunca la encontramos, F por la carpeta. El punto es que había dos mochilas, una tipo saquito que se utilizaba mucho en aquel entonces y una mochila normal. Y aventamos todo. Conseguimos libros de inglés, libros de literatura que llevábamos en aquel entonces. Un par de sudaderas. Dos sudaderas, unos tenis que se quedó Sam. No, los tenis se los quedó Andrés. Sam se quedó a la sudadera. No, yo me quedo a la sudadera. Y Sam se quedó a la otra sudadera. Bueno, el punto es que nos surtimos, llenamos las dos mochilas y nos salimos. Y con la misma que nos salimos, le hicimos la seña a nuestro amigo Alexis. Y él, como por arte de magia, ay, yo me siento muy bien. Pero si yo me acuerdo de esa escena de, ay, muchas gracias por escuchar, pero sí, de la nada. Muchas gracias por escucharme. Ya me siento mucho mejor, en serio. Ya puedo continuar con mi vida. Es usted un gran psicólogo. Muchas gracias. Hasta la mano le dio y salió disparado. Y me acuerdo de la cara del psicólogo de, ¿qué acaba de pasar aquí? Ay, bueno. El punto es que ya nos fuimos corriendo al salón porque todavía era hora de receso. Y estaban vacíos los salones porque se supone que a la hora de los recesos teníamos que salir. Llegamos, vaciamos el botín. Y ahora sí, hacer recuento y repartición. Es que, pues, eran bastantes cosas. Yo recuerdo, creo que me habré quedado con algún libro de inglés o de literatura. No estoy muy segura, pero estoy casi segura. De inglés sacamos tres libros porque, miren, los libros de inglés estaban carísimos. De París. Sí, o sea, carísimos. Y era como que uno cada semestre. Exactamente. Todo el tiempo había que estar comprando libros. Y bueno. Eran cuadernos. Ah, también me quedé con un cuaderno y con una libreta. Una libreta de argollas. Sí. Era como blanca, ¿no? Sí, sí. Dos mochilas. Creo que una mochila se la quedó Alexis y otra se la quedó Sam. Creo que sí. Y lo demás de libros, cuadernos y todo eso nos lo repartimos entre todos. Yo lo más destacable que hasta hace unos años todavía la tenía era la... La sudadera. La sudadera. Es que estaba bien buena, chicos. Y ay, pues esa fue otra historia de la prepa. Tenemos un chorro de historias en la prepa. Yo creo que fue cuando fuimos más desatadas. O sea, yo mentalmente... Ana es la fuerza. Porque yo no puedo abrir ni una botella de agua sola. Ya después les contaré por qué. Pero pues esa fue la historia. Espero que les haya divertido. Y pues... Si quieren más historias de tal vez como un día salimos de la prepa. O cuando rompimos un baño. O cuando rompimos una pared. ¿Se te ocurre otra? Este... No. Justo dijiste las que más me acuerdo. Así que... No. No recuerdo. Otra cosa. Ah, cuando nos fuimos a bañar a... Ah, ok. Sí. Cuando nos bañamos en las regaderas que estaban prohibidas. Sí. Si quieren escuchar alguna de esas historias, pues me lo dejan en los comentarios. Y ya, pues yo les diré a la señorita que hagamos llamada o que venga. Dependiendo si seguimos vivas en este... En esta pandemiosidad. Que esperemos que ese sea el caso. Y pues muchas gracias por escucharnos. Y ya saben, les digo lo de siempre. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Bye, bye. Chicos, antes de irnos, si llegaron hasta aquí, les tengo un chisme, un chisme, muy chisme. Pronto se vende un concurso de dibujos espectacular con otros dos artistas youtubers muy talentosos. Y bueno, si llegaste hasta aquí, vas a poder escuchar los saluditos del día de hoy. Le mando un saludo a Kurenai Hanna, a Guadalupe Bárbara Cortés Soria y a Bonkat Sam. Ahora sí, chicos, ya tienen el chisme. Díganle a todos sus amigos que pronto se viene ese concursazo. Los quiero mucho. Bye. Bye.